¡Suscríbete al canal! 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 fuego, no nos interesa ahora tenerlo, quitar y le vamos a dar el no, gatos no, hacer le tenemos que dar el objeto, dar le vamos a dar esto vale, mineral ahora tiene muchísima más defensa y debería aguantar mejor, veamos ahora sí y ahora después de todo esto vamos a ir a curar y ya está, nos queda como mucho un enredador y creo que va a estar aquí efectivamente pero después de esto ya está vale y recemos, recemos de que nos mate, tenemos a mineral que nos subió las defensas entonces yo espero que con eso aguante, ¿sabes? emolga putos emolgas que casco me dais, te lo juro, eh es un muy buen en emolga, porque si no sé si evolucionará, si no tiene evolución pues no es tan bueno desenrollar y que sea lo que quien quiera me hace persecución lo que os digo me voy a comer siempre un ataque, bueno, pero parece que aguantamos bien, vale, esto era como un previo, ¿no? no le quitamos mucho, el tía hace estática me paraliza esto puede ser un problema, eh persecución desenrollar puede parar, no puede, no, no se lo pueden parar ¿verdad? oh, pues sí se lo pueden parar, sí vale, o sea que podría llegar a cambiar si me paralizan hostia, no pues esto va a ser un problema, eh va a ser un problema muy muy qué putada lo del desenrollar va a estar jodido de cojones porque como me paraliza sí que no le voy a hacer mucho daño vale, pero parece que aguanta bien al menos contra un par de estos debería de poder parece que aguanta bien parece que sigue subiendo cabezazo zen vamos a ver que tienes creo que le voy a quitar le voy a quitar bostezo o sea, no, bostezo no bostezo se lo voy a dejar le voy a quitar hipnosis porque nunca lo hago y siempre porque siempre falla espera un momento le voy a quitar hipnosis y le dejo el bostezo me gusta más el ataque de bostezo sé que te voy a aguantar un turno también pero me vale correcto vale, ahora sí que sí vamos a ir a curarnos y que sea lo que Dios quiera estoy estoy muy cagado estoy muy cagado ahora mismo estoy muy cagado muy muy cagado vamos a acelerar a ver si viene esta cosa ahí está le tenía puesto el acelerar, eh porque si no no nos bajamos ni de coña o sea no llega el bicho este ni por todo lo del mundo este parece que sí porque es más rápido pero yo que sé le estoy dando al acelerar también ahí estamos venga, vamos sí, sí ahora tenemos que quitar este botón vale, a ver para que nos lleve aquí ahí estamos vale perfecto pues vamos a ver esto me he cagado esto me he cagado porque no va a depender de mí va a depender de que me paralice o no y va a ser un problema va a ser un problema muy gordo tengo una cara de circunstancia impresionante estoy muy cagado no quiero perder no quiero perder una vida no quiero perder ahí estás a Scots bueno no quiero perderle pero tengo a otro de tipo tierra ahí en la recámara sé que también tengo otro de tipo fuego pero de tipo lucha no bueno, sí, de tipo lucha tengo uno pero este es tipo fuego lucha y tiene y es Tepic, coño es mi inicial no lo quiero perder es Istas no quiero perder a Istas bueno, no sé cómo es Tepic cómo se llama la evolución de Tepic no lo sé lo tendría que mirar pero tampoco me interesa yo lo voy a llamar Istas así que o Tepic vale vamos a vamos a ir rezar darme todos buenas vibraciones porque esto va a ser tenso tenso os lo digo ya porque tiene electricidad estática a los putos o sea, son muy buenos es que son es muy buen Pokémon quiero uno de esos o sea es que me están me la están haciendo putas uy, mierda no, no ahí no pues sí tengo que pisarlo para que venga para acá venga, vamos ven estoy acelerando porque si no no viene nunca ¿sabes? ahí está madre mía muy hermoso lo que ha tardado en llegar estoy dándole a acelerar para que vaya un poco más rápido ahí estamos damos a este último botón y que sea lo que Dios quiera ¿vale? líder de gimnasia un looping bueno, mola un montón mola un montón como es el juego o sea, como es el gimnasio que sea lo que Dios quiera chicos voy con estas de primeras y van a ser súper rápidos encima Trent versus Camila ahí está cuarto líder del gimnasio cuarto líder del gimnasio y esto puede estar muy interesante tengo miedo mucho no quiero perder nivel 25 y está hasta el nivel 26 desenrollar hay que sea lo que Dios quiera golpe aéreo hostia pero golpe aéreo me hace ¿qué es lo que voy a hacer? tienen golpe aéreo ¿en serio? pues tenemos que tener un cuidado no voy a poder usar a... está jodido esto creo que voy a perder a la... metrías estática esto va a ser un problema es que me matan dando un golpe aéreo sí me dejan cambiar de Pokémon tú has que sacar a otro y que sea lo que Dios quiera yo creo que lo mejor es sacar a Saini y ya está igual para... es que golpe aéreo tío no me jodas que tenga un golpe aéreo ¿sabes? vale me dejan cambiar entre Pokémon no tenemos que cargar a este sea como sea evidentemente con Nitrocargas me hace persecución y me hace un crítico ¿sabes? voy a perder una vida lo estoy viendo si me quitamos una puta mierda tío en realidad es que no tiene es que el problema es que no tiene puesto me vas a tirar una de super pociones esto está jodido de cojones vamos agua fresca que tengo muchas y no os va a dejar de servir es que es un crítico no me jodas ataque rápido ¿vale? vale lucha Nitrocarga y ya está está jodido de cojones esto nos estamos subiendo a la velocidad eso está bien es que mira que poco le quitamos es que golpe golpe aéreo ¿sabes? esto no es muy no es muy eficaz pero aún así me revienta yo creo que todavía aguanto un ataque más Shiny por favor aguanta por favor aguanta vamos a tener que utilizar otra agua fresca no obstante un crítico ahora sería lo mejor persecución no debería matar a una persecución esto está jodido de cojones vamos a ver lo que podemos hacer vamos a sacar a Rubén vamos a sacar a Rubén está tiene muy buenas defensas Rubén y siempre me está dando creo que le va a hacer rayo confuso y si no me quita mucha vida le tiro una agua fresca o algo yo que sé ataque rápido ¿vale? rayo confuso volteo cambio me va a sacar al otro me va a hacer bastante daño y me va a cambiar al otro o sea que hay que sacar a Scops aquí madre mía está jodido esto de cojones pero de cojones bueno al menos lo hemos confundido algo a cosas ¿vale? y Pokémon cambiamos a Scops y que sea lo que Dios quiera pero Scops está jodido se me ha caído una medalla esto es una mala señal se me están cayendo las medallas se me caen las medallas que no las tengo cerradas no me las cierro porque si no tardo tres años no me está gustando nada pero excavar hiérete toma ya se hiere bien un poco de suerte al menos tío salida así mismo en el puerto bajo tierra nitro carga hemos esquivado el ataque y se lo carga toma ya toma ya Scops toma ya hay que ser bueno bueno ahora de todas formas vamos a tener problema este Rubén ha subido a nivel 23 Páez ha subido a nivel hmm saco a Páez y le hago un bostezo ¿qué hago tío? creo que voy a seguir luchando yo creo que es lo mejor seguir luchando pero ahora ¿qué es lo que hago? cura un Pokémon me encanta esta música pero me está poniendo muy tenso vamos a ver qué podrían hacer tienen tajo aéreo es que tienen tajo aéreo tío no me jodas así que esto es este es caca con tajo aéreo Shiny está a la mierda podría curarle pero le va a quitar muy poco vamos a rezar Red Cops garra metal y que sea lo que Dios quiera no espera garra metal ese tipo a ver tipo del oponente eléctrico es esto que es resiste al acero ¿verdad? esto es un problema resiste al acero tío no puedo hacerle esto y excavar no le va a hacer nada pues arañazo y que sea lo que quiera ya está golpe aéreo me va a quitar algo crítico por favor no me hace crítico me cago en da igual hay que cambiar aquí cambia aquí cambia a Matt no vas a confiar en Matt lo mismo nos sorprende creo que voy a curar a fucking curo hiper poción estaba clarísimo estaba clarísimo que esto iba a pasar voy a curar a Rubén no espérate a ver si tengo una super poción que creo que curan menos las super pociones es posible no da igual pues super poción vale volteo cambio no se va a poder cambiar pero voy a hacer pupa voy a hacer pupa me ha quitado 31 puntos así que si no me hace crítico aguanta uno más esto le va a quitar no 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 le va a quitar no le va a quitar pero hay que intentarlo ¿sabes? volteo cambio es más rápido es chica rápido me dejas un pece 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 lo ha hecho crítico rápido cabrón no me dejas un pece ¿pece? no mad me ha hecho un crítico lo ha hecho crítico 63 no me lo creo tío lo siento pero esto está mal me ha quitado 31 antes era me ha quitado 32 hemos perdido a mad un rayo confuso voy a rezar volteo cambio me voy a hacer una barbaridad de daño tenemos que aguantar con este como sea este se aguanta otro es que le queda otra hiperpoción al aire del gimnasio sabes lo que te digo llérete por favor bien hazte un crítico por favor Rubén te hemos perdido ya uno es que es que le voy le voy a le voy a dejar a está confuso se hiere si puede que le matemos triturar si joder hemos perdido la vida hemos perdido más pero sinceramente de los que teníamos era el más prescindible eso lo sabemos todos ha costado ha costado ha costado lo suyo hijos de puta tú que mal este gimnasio hemos perdido otra vida dos vidas no van mal no va mal la cosa vamos bien hemos perdido a Matt es una putada pero de los que había el que menos seguridad me daba así que por perder he perdido al que menos me importaría perder pero me ha parecido muy injusto porque bueno tenemos ya la nueva medalla que la hice ayer a última hora no me acordaba me la voy a poner el honor a Matt estaba hemos perdido a Matt pero hemos ganado el combate podríamos haber perdido mucho más hemos gastado un montón de super pociones me la colgaré bien para otro capítulo pero ahora se queda así ya tienes cuatro medallas todos los Pokémon de nivel 50 y inferior te voy a cerrar sin un rechistar además te entrego un movimiento preferido o sea tú también volteo cambio lo sabía volteo cambio puede estar interesante hemos perdido a Matt hemos perdido a Matt tío aún así si no hubiésemos perdido a Matt nos hubiese pegado el otro dos veces así que no ha sido del todo malo quedarnos con Matt porque hemos aprovechado el no perder el turno por cambiar de Pokémon ¿sabéis? no sé qué me ha dicho da igual me la pela ya vamos a este que nos va a servir para volver y que sea lo que Dios quiera y lo vamos a dejar por aquí chicos 23 minutos de vídeo yo creo que está bien líder de Ginasio cuarta medalla dos vidas perdidas dos vidas perdidas a ver podría ir peor es jode pero yo creo que un Pokémon iba a morir si o si y a lo mejor habrían perdido más si decido cambiar a Rubén Rubén se come dos ataques no lo hubieran matado pero igual le podían haber matado ¿sabéis? si me llegan a hacer algo muy crítico hemos aprovechado el turno de que han muerto en no perderlo y bueno algo hemos hecho pues nada Matt te he bajado esa caja de los muertos en el segundo de inaugurarla me lo lía no sé por qué parece que está aguantando demasiado parece que era el típico que yo no daba un duro por él y bueno ahí está ahí está vale dejadme en los comentarios a quien queréis que ponga el lugar de Matt eso también es importante pese de alguien vamos a ver que Pokémon tengo seguramente mañana lo capturemos también así que dejar Pokémon muy a mi pesar la caja 1 no lo quiero dejar bueno ahora lo movemos Matt te dejamos dejar a mira puedo cambiarlo caja de los muertos te vas con Tulio vale siguiente opciones tierra tierra siniestro lucha o fuego es que tenemos podemos muy repetidos tío bueno pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo este capítulo y en las reglas y favoritos suscríos a mi canal que son 4 que hicieran ser feliz tenemos 4 medallas ya nos quedan 8 vidas esto todavía puede salir adelante y nos vemos mañana más y mejor chaito adiós